Para realizar un ascenso en la plataforma es necesario tener en cuenta las siguientes reglas. Los ascensos únicamente se pueden realizar de una categoría menor a una categoría mayor. Por ejemplo, tenemos un estudiante de categoría B que desea ser inscrito en una disciplina en categoría C. Una vez teniendo en cuenta este punto, procedemos a dar clic en el deporte en el cual vamos a participar. A continuación, damos clic en la categoría C. En la nueva pantalla aparecen las reglas de descripción junto con los datos de la delegación. En este caso llenamos la información del jefe de la delegación. Junto con la información del representante legal. Una vez ya da la información, damos clic en guardar. Una vez que se guardó la información, damos clic en agregar un estudiante. Y en la información del estudiante en documento de identidad, vamos a seleccionar ascensos. En el número del documento, vamos a ingresar el número de cédula. Vamos a ingresar el nombre del estudiante. Y damos clic en terminar la inscripción. De esta manera, ya el ascenso del estudiante de categoría B a la categoría C estaría realizado. ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias.